No sé yo, y tal vez haremos días pertenecidas Y nos agradarán las heridas Porque en mi mente tu recuerdo el odio Porque un día no estés más conmigo Una cosa sin pedido Para mí siempre seas El amor de mi vida ¡Vamos! ¡Ale, papas, Manny! ¡Ale, papas, Manny! de tus versos al amistad que me quedó la historia de un día me partió mi corazón nos supimos valorarnos que no hubo noción ¿cómo fue? y caí y se vuelve a tu asumbre a pesar de tanto amor pensaba inmecible y solo me cegó y ahora muera nuestro mate que se que se acabó ya lo sé que es muy tarde para ver que nuestro cuento terminó que te dices para siempre no cegó y tal vez haremos liberes perdidas y no tardarán las heridas porque mi mente en tu reflejo al dolor porque mi mente te necesitas conmigo una cosa si te digo para mí siempre serás el amor de mi vida ¡ay! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!